¿Que empezó a salir el sol? ¿O va a salir el sol? Sí, dentro de muy poquito va a salir el sol. ¿Por qué? Porque hablando de chicos, vamos a hablar de Un Sol para los Chicos. Este es programa que hace más de 20 años que está en la pantalla de Canal 13, que junto a UNICEF organizan este evento tan importante y tan solidario, ¿no? Dale, lo vamos a ver por el 13. Mirá este informe. El sábado 8 de agosto, a partir de las 13 horas, se llevará a cabo el tradicional programa solidario Un Sol para los Chicos a beneficio de UNICEF. En vivo desde el Luna Park junto a EL-13, con el fin de recaudar fondos para llevar adelante proyectos que benefician a los chicos y chicas argentinos. Como todos los años, los esperamos en el Luna Park para ver los shows musicales en vivo de Abel Pintos, Tambiónica, Luciano Pereira, Agapornis y Sofía Reyes. Podés comprar ya tu entrada por ticketportal.com.ar o llamando al 5353-0606. Vos lo haces posible. Sumate por los chicos. No te quedes afuera de esta gran cruzada solidaria que pone primero a los chicos. Hay otras formas de colaborar. Por ejemplo, llamando al 0-810-333-4455 o ingresando en www.unicef.org.ar barra doná para realizar una donación mensual con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria. También podés colaborar acercándote a la rampa ubicada sobre la calle Lava Alley Madero, especialmente armada para quienes quieran colaborar y adquirir su bono solidario desde su auto. Y vos podés empezar a participar en donar. Podés hacerlo y participar por dos autos que se van a sortear. Toda esta información y mucho más la podés ver en www.unsolparaloschicos.com.ar De ahí vamos a ir para ayudar nosotros también. Por supuesto, totalmente.